Pero se juro es que su principal misión es de divertir al público de toda la República Mexicana De toda la República Mexicana Incomendamos nuestro destino, Dios Todopoderoso ¡Buenos días, los Pegasos de Oaxaca! ¡Buenos días, los Pegasos de Oaxaca! ¡Buenos días, los Pegasos de Oaxaca! ¡Los de Oaxaca! ¡El tremendo Rayito de San Antonio! ¡Venganse por acá, mi querido y estimado amigo David Escobar! ¡El hombre que comanda los destinos de esta gran palomilla! ¡Eres el tremendo Rayito de San Antonio! ¡Venga el aplauso, señoras y señores! Bueno, mis amigos, damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas Ahora, bueno, árales Primero que nada, vamos a invitar al Centro de la Villa de Fuego Nada más y nada menos que a mis grandes amigos Amfitiones, podríamos llamarlo así Vamos a invitar rápidamente al Centro de la Villa A nuestros grandes amigos allá del Rancho Rancho Esquipula del Güero Reyes ¡Venganse, mi güero Reyes, allá de Cuatequina Segunda! Aquí está ese hombre que viene con sus ejemplares el día de hoy Y le brindamos el aplauso, muchachos ¿Dónde está el aplauso? ¡Allá para Rancho Esquipulas! ¡Fuerte el aplauso, sí, señor! ¡Venganse por acá, mi querido güero! Saludo cordial, querido güero A continuación, déjenme presentarles nada más y nada menos Que a un hombre que coordina eventos de caripeo Hace eventos de caripeo Él hace... en este año Organizó elementos de los destructores de Guillermo Campo En Miahuatlán de Porfirio Díaz Recientemente trajo a Rancho la misión de Hugo Figueroa De Julián Tla Guerrero Señoras y señores De la Plaza de Toros, la Miahuateca El Escoberto Santiago ¡Rincho! ¡Rincho en cristal! ¡Ese aplauso bonito, señoras y señores! ¡Vámonos! Bueno, pues, amables amigos De un pueblo vecino De un estado vecino, mis queridos amigos Recibimos a los grandes amigos Allá en el bello estado de Puebla Para ser exactos A Catlán de Osorio ¡Sí, señor! ¡Venganse por acá, mi querido y estimado amigo! ¡Don Fermín Noyola! ¡Rancho a la Espiga! ¡Manda a su representante! ¡Venganse a aplauso, damas y caballeros! ¡Señoras y señores! ¡Los amigos de Rancho a la Espiga de Oro! Bueno, mis amigos, señoras y señores Vamos a presentarles también ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, señoras y señores! ¡A punto de ganar! 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 ¡Ano a descubrir! ¡A punto de ganar! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!